Aquí Sarge, en camino Despejado, ¿dónde lo pongo? En... Listo para con... ¿Dónde lo pongo? Márcalo ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? En cami... ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! Listo para... ¿Dónde lo pongo? Rodando Listo Avanzando Despejado Rodando ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¿Necesitas algo? ¡Ya voy! Fundir Fundir Aquí estoy en tránsito ¿Listo para construir? Aquí estoy Despejado, ya voy Señor Señor, ya voy ¿Qué será? Sí, señor Guíanos Saliendo ¿Qué? Saliendo Aquí Sarge, saliendo Aquí Sarge, en camino No pasa nada No pasa nada Fundir ¿Qué necesitas? ¡En camino! Aquí Sarge, en camino ¿Qué será? Avanzando ¡A formar! Enseguida ¿A dónde? ¿Quién es En tránsito? Enemigo visto ¡Nos atacan! Unidad perdida ¡A formar! ¡Entendido! ¿Qué es? ¡En saliendo! ¡Ya voy! ¡Bien! No pasa nada En ruta Entendido Aliado atacado ¡Ah! En camino ¿Qué será? ¡Listo! Afirmativo Afirmativo ¿Qué? No Saliendo No pasa nada En camino Saliendo En camino No pasa saliendo No pasa saliendo No pasa en camino ¡A formar! ¡No pasa saliendo! No pasa saliendo En camino Aquí Sarge, en seguida Llevo Llevo Enemigo Aquí Sarge Entendido Atacando ¡A formar! No pasa nada En camino Saliendo En saliendo No pasa en Saliendo No pasa en No pasa nada En No pasa nada ¿Qué? En camino Saliendo No pasa nada En camino No pasa saliendo Saliendo No pasa nada ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Ya voy! Aquí Sarge No pasa nada ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien! 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 Entendido Listo Entendido Preparado Presenta Pro Salir Entendido Entendido Al agujero Si, si Salir Avanzando Preparado Salir Preparado Si, señor Listo Guíanos En ruta Preparado Avanzando Aquí son No pasa nada Preparado Salir Preparado Pro Pro Guíanos Si, señor Los disparan Unidad Unidad Perdida Unidad Si, señor Salir ¿Qué será? Enseguida Si, señor Si, señor Salir ¿Qué será? ¿Qué será? Saliendo Saliendo No pasa Saliendo Que es en ruta Listense En ruta Aquí no pasa nada Bajor No pasa nada Tres Avanzando Unidad perdida Aquí no pasa nada Herido Presente Saliendo Si Enseguida Preparado Avanzando Presente Rodando Si, señor Si, señor Saliendo Rodando Presente Presente Avanzando Preparado Tenemos compañía Señor Preparado Saliendo Presente Presente Rodando Unidad perdida Avanzando Bardeo listo Saliendo Preparado Despejado Dóndelo Bárcalo Fundir Necesitas algo Rodando ¿Qué necesitas? En tránsito Conviendo En camino Presente Rodando Presente Presente Rodando Señor En ruta ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Rodando Presente Avanzando ¿Qué necesitas? ¿Dónde lo pon? Bárcalo Señor Señor Saliendo Unidad perdida Señor Avanzando Si señor Si señor Listo Enemigo Visto Presente Avanzando Señor Bien Si señor Saliendo Señor Si señor Me dieron Saliendo Si señor Saliendo Saliendo Rolando Rolando Presente Avanzando Rolando Listo Si señor Listo Entendido Si señor Saliendo Listo En ruta Si señor Listo Enemigo Visto Si señor Rolando Freepa Rolando Si señor Rolando Si señor Saliendo Presente Rolando Freepa 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 Presente Avanzando Enemigo Nos ataca Cheze Saliendo Enemigo Visto Freepa 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 Rolando Cheze Avanzando Freepa Rolando Si señor Nos ataca Unidad Unidad perdida Saliendo Preparado Cargando Entendido Cheze Saliendo Presente Cheze Rolando Presente Al agujero Enemigo Visto Rolando Rolando Saliendo Presente Presente Si señor Guía Bien Freepa Rolando Saliendo Avanzando Unidad perdida Preparado Avanzando Presente Bien Guía Bien Preparado Saliendo Presente Avanzando Presente Bombardero Rolando Freepa Saliendo Freepa Saliendo Preparado Rolando Señor Rolando Freepa Avanzando Avanzando Enseguida Si Salir Avanzando Salir Si Enseguida Ataca Al agujero Listo Unidad perdida Señor Señor Ya Enseguida Si Señor Cargando Que Será Avanzando Prepa Avanzando Que Necesito Ya Voy Preparado Saliendo Preparado Avanzando Si Bien Preparado Avanzando Unidad Unidad ¿Qué será? Cargando Si Señor Avanzando Preparado Rolando Presente Rolando Si Avanzando Si Se Avanzando Saliendo Presente Saliendo Saliendo Avanzando Fundido Preparado Rolando Preparado Salir Si Sí Rolando Preparado Salir Nos Ataca ¿Qué Si Sí Señor Presente Presente Rolando Presente Saliendo Saliendo Llevo Nos Ataca Sí 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 Avanzando Preparado Saliendo Sí 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 Saliendo Bombardeo Presente Sí Sí Unidad Perdida Preparado Rolando En ruta Algo Algo